Pues yo pongo una foto de agradecimiento a tantos años de relación y la gente lo ve como, ah, ya salió del clóset. Y yo dije, oye, vergas, ¿cuándo, vergas, estuve en el clóset? Yo no recuerdo haberles... Nunca les pasé por la alfombra roja acompañado de una morra de... Vean cómo llego, sí. Momento este donde se hizo viral el video, donde le das el anillo de compromiso a tu pareja, que llevan 13, 14 años juntos. ¿Por qué decides, después de tantos años, dices, pues ya es lo mismo, güey, si te casas, no te casas o qué pedo, ¿no? Fíjate que justo durante la pandemia... Me doy cuenta que no sabía estar en casa, güey, que no sabía lo que representaba quedarme. Ahí no salir al ensayo, no ir a la junta, no buscar el otro teatro donde me voy a presentar ahora, ¿sabes? No, no. De pronto no estaba tanto en casa y quedarme. Y esa primera parte del encierro, particularmente los primeros 3, 4 meses, serán desgastantes. Entonces, pensé, güey, si este güey me aguanta todo el tiempo que tenemos que convivir a partir de ahora. Porque cada uno hacía lo suyo, aunque Pablo bien me apoyaba en todas las cosas de producción de mis obras y mis espectáculos. Tenía pues otras cosas. Él es actor, pero también ya no se había dedicado tanto a eso. Hacía más cuestiones de producción, edición de video, escenografía. Se encargó más de esa parte incluso durante todos estos montajes o proyectos en los que yo dirigía y producía. Y él se encargaba de llevarlo a cabo junto con mi productora ejecutiva, Mariana León. Y de pronto tener que convivir tanto tiempo por ahí a la primera oportunidad, en el primer Pride que vivimos del 2020, juntos o encerrados o casi confinados. Pues yo pongo una foto de agradecimiento a tantos años de relación y la gente lo ve como, ah, ya salió del clóset. Y yo dije, oye, güey, ¿cuándo? ¿Vergas? Estuve en el clóset, yo no recuerdo haberles, nunca les pasé por la alfombra roja acompañado de una morra de, vean cómo llego, sí. O para no entender nada, neta, güey, muchas veces, incluso en proyectos en los que yo participaba con personajes importantes, me pasaba la alfombra por atrás, güey, me cagaba. Quizás estaba renuente porque pensaba que podría reducir mis posibilidades actorales o mis oportunidades en relación a qué va a pensar el productor, que ya no puedo hacer un heterosexual, que no puedo interpretar a un hetero con una relación, porque pues el tipo que doy o el trabajo que había hecho o mi propia persona, mi lado masculino, porque me hablan, me hablan de la masculinidad, de la masculinidad como si se tratara, Fer, de una virtud y no lo es, solo por el hecho de, pues güey, yo me conformé así o me conformé a esta personalidad, pero qué tanto es una máscara y qué tanto dejé atrás un Juan ciertamente más delicado, más afeminado, qué tanto lo fui haciendo en función de ser aceptado por los otros y de tener más posibilidades de trabajo. Y dije, ¿y de qué valió ese sacrificio al final de cuentas si estoy mintiendo sobre quién soy yo? ¿Qué tan encarnada tengo esa máscara y qué tan infeliz soy de no poder decir lo que soy realmente? Porque mi familia, no hablo de mi familia nuclear, porque para eso, pues obviamente, tanto mi madre como mi padre y mis hermanos, pues saben quién soy, güey. Pero quizás otros los que seguían preguntando, ¿y se va a casar? ¿Está casado? ¿O con quién vive? ¿A poco con compañeros? O sea, estos comentarios que podrían generar incertidumbre al respecto. Y dije, oye, yo me amo, me amo, me acepto como soy. Y en relación al orgullo o no orgullo gay, pues, lo que comprendí, pues, es que no es que te puedas sentir orgulloso de algo que no decidiste, porque yo no decidí ser homosexual. Pero sí me puedo sentir orgulloso de exponerlo y de manifestarlo para hacerle más fácil el camino a las nuevas generaciones. Tenemos que abrirnos y normalizar que tu sexualidad o el hecho de que te acuestes con alguien de tu mismo sexo no te quita valor como persona. Cumplimos funciones sociales y como artistas, pero también como personas y como ciudadanos cumplimos con las mismas obligaciones que tiene cualquier otro ciudadano. Y el hecho de que el público pudiera darse cuenta de quién está detrás del letrudo, que quién está detrás de cabello, quién está detrás del monkey. Es Juan Ríos, un actor gay, un director y un escritor. Tenía que ver con mi aceptación, con no tengo por qué seguir ocultando, ni quiero que las personas que me aman amen a alguien que no soy, claro. Aman al que soy con su sexualidad, con su definición respecto al mundo. Entonces, cuando se da la posibilidad de pensando que ya son tantos años de matrimonio, Pablo y yo habíamos dicho que si teníamos 10 años juntos y cumplíamos 10 años, nos íbamos a casar, pero los dos no teníamos como esa posesión, ni esa cuestión casi romántica de la boda, de mis sueños y que vengan tantos y que sean. Y cuando sorprendo a la compañía de los chicos de la banda, además yo habiendo expresado ya en un corazón normal, por ejemplo, o cuando el río sueña, que son espectáculos que hablan de la homosexualidad o en Atari también se habla de la homosexualidad. Dije, si lo he dicho artísticamente, lo puedo decir a título personal. Entonces, me dicen, es que vamos a traer a Pablo, bueno, escucho, vamos a traer a Pablo para que le dé el pastel, tal. Le dije, oye, bueno, ya, sorpresa no va a ser, güey. Entonces, ¿qué tal si le damos una sorpresa a él? Al ser una obra, los chicos de la banda, donde se habla precisamente de la represión que se vivía en el 68 en Nueva York, respecto a la condición sexual de un grupo de amigos que estaban totalmente reprimidos y aparentando ser algo que no eran porque la homosexualidad era un delito, pensé, si dentro de la iglesia bajo la cual fui criado, los homosexuales no tienen la posibilidad de remanso espiritual, mi iglesia es el teatro. Mi iglesia, mi templo, es un lugar donde todas las formas de amor son posibles, donde todas las minorías tienen cabida, donde puedo decir quién soy y lo que soy y no voy a ser juzgado. Reconocer que amo a alguien es reconocer que me amo a mí mismo y que soy digno y merecedor de ese amor. Me dice Pilar Bolívar, bueno, entonces ponemos alguna canción y cuál es la canción de ustedes, tal. Y cuando me dice eso fue de... No, si lo voy a hacer, voy a hacer con un poema. Le he escrito varios poemas a Pablo y he escrito... Dice que es uno de los... de mis amantes que menos poemas tiene. Él se queja de eso, güey. Sin embargo, dije, no va a ser con un poema mío. Y utilizo un poema de Luis Cernuda que me parece maravilloso. Es el chingado del poema. Y además no solo eso, sino que tiene un impacto tal que siento que me es vital, pues, para mí decirlo en ese momento, que comparto la vida con alguien, que quiero compartir la vida con alguien después de una pandemia, después de haber estado encerrados, después de haber tenido crisis de pareja, después de tanta incertidumbre, tanto miedo, poder decir y compartir con el mundo que el teatro es ese lugar, insisto, donde tienen cabida todas las formas de amor. Y digo eso a través de... Si el hombre pudiera decir... Y no solo eso, el hombre lo puede decir. El hombre y la mujer deberían de poder decir a quién aman sin ser juzgados por ello. Entonces, el impacto que tiene es tal que llega en una semana 500 mil vistas dentro de la página de Facebook de Horacio Villalobos, otras tantas. Bueno, muchos se lo colgaron a su YouTube. No he cobrado nada al respecto. Pero ¿por qué me importa que también sea a través de la poesía? Porque si algo ha venderado durante todo este tiempo es la posibilidad de la poesía como otra forma de entender al mundo, de entenderlo mejor. Entonces, creo que es totalmente coherente y... Y es en el teatro pues por esa razón. No me parecía que tuviera otra posibilidad lógica o otro resultante. Pablo se sorprende totalmente. Me dice que sí, pero también este... Creo que yo pues ya estaba a punto de ser demandado por perder el libro. Porque en 14 te pasaste riata. O sea, da un poco lo mismo en realidad. Fer, este... Claro que hay un chingo de amigos que piensan y se preocupan por qué tipo de boda voy a tener porque soy muy amiguero, güey. Tengo... Sí, tienes que hacer la fecha multepeca. Mucha gente que me quiere y mucha gente a la que quiero. Este... Pensamos que nuestra boda no debe ser ese tipo de boda. Creo que él y yo nos podemos ir a casar a un juzgado y después tomar una vacación en donde para tal día citaremos a... Espero que no más de 100 personas, güey. Por favor. Este... Porque no está el horno para bollos. El chiste... Sin embargo, ha sido una bendición y ha sido un incentivo tan chingón para todo lo que ha venido ocurriendo este año. El chiste es que están felices y eso es lo importante. Sí. Ya lo que la gente diga o no diga o si se festeja o no se festeja.